El tercer coloquio internacional patria inició este lunes en La Habana con la presencia de especialistas del campo de la comunicación de Cuba y varios países. Durante tres días se realizan conferencias, presentaciones de proyectos y otras acciones con el fin de ampliar las visiones de integración del ámbito tecnológico con la creación de nuevos contenidos. Es importante la discusión, la reflexión sobre el mundo de la comunicación hoy, un mundo mediático dominado por los medios corporativos, por transnacionales que son las dueñas en definitiva de esas plataformas y un solo medio no va a poder hacer mucha ola en ese panorama mediático. Por eso nos tenemos que unir, tenemos que reflexionar de manera conjunta para intentar llegar a nuevas audiencias con nuevos contenidos, con nuevos formatos y en definitiva decir la verdad del surro global, compartirla con el resto del mundo. Yo estoy acá en La Habana por segunda vez, pero primera vez en este evento La Patria. Es algo muy bonito, como dijiste que están oyendo muchos periodistas, muchos influencers, todo el mundo de cuatro continentes, más de 30 países para participar en este evento. Y es muy importante decir la verdad, difundir la verdad, que ahora no es algo fácil con toda la censura que estamos enfrentando, pero creo que en estas alianzas de muchos países, de Rusia, de China, del Medio Oriente, de Latinoamérica, y con todo ese apoyo, con todo este gran trabajo, estamos haciendo un buen trabajo. La verdad que es muy importante lo que vimos desde la mañana, como tenemos que presentar la noticia ahora de manera diferente, como entra ahora la tecnología. Por ejemplo, el Mayadín está usando el virtual reality, la realidad virtual, para que todo el mundo vea con vídeos, porque los vídeos no mienten. En el tercer coloquio internacional Patria, que se desarrolla desde el recinto Ferial Pavesco, están presentes cerca de un centenar de participantes de 28 países, que tienen la misión de analizar los desafíos en el ámbito de la comunicación digital. Síganos en nuestras redes sociales para que conozcan todos los detalles de esta importante cita.